Uno de los dulceritos de PicaSuites me dio la idea de incluir un ticket de oro en una de las órdenes de cada semana, igual que en el programa de la oficina y me encantó la idea. Así que a partir de esa semana cada persona que compre un vasito PicaFresa o un vasito PicaMango automáticamente podrá participar en el sorteo del ticket de oro de la semana. Pondremos el ticket de oro en uno de los pedidos al azar y la persona que lo encuentra recibirá la misma orden de nuevo pero gratis.